Si la muerte llega a mí por enterado me doy, pues para la muerte en sí lo mismo es mañana que hoy. En este mundo aparente todos estamos de paso, se acaba el agua en la fuente, se agota el vino en el vaso y hasta el sol resplandeciente se apaga con el ocaso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!